Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y a todos desde el blog Amanecer, nuestro blog de filosofía, mística, psicología, espiritualidad, políticas, líneas sociales. Y el día de hoy, como en otras ocasiones, tenemos para ustedes una reseña, que en esta ocasión serán una serie de reseñas, de unos libros escritos por el poeta, el escritor, el activista y periodista mexicano Javier Sicilia. Para quien no lo conozca, Javier Sicilia es, como acabo de decir, un escritor bastante afamado en el mundo de la literatura mexicana. Más que nada es un poeta, pero se le ha reconocido como figura pública a partir del 2011, cuando el crimen organizado asesina a su hijo. Y entonces él inicia, junto con otras personas, el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, el cual va a devenir en darle voces a las víctimas a partir de lo que se conoce. Se conoció en su momento y se sigue conociendo como la guerra contra el narcotráfico, aquí en México. Durante los últimos meses me he dado la tarea de leer alguna de su obra novelesca. Había conocido más que nada su poesía y sobre todo su activismo. Tenemos una amistad, me he encontrado con él en distintas ocasiones. Es un amigo, colaborador, compañero y no había yo tenido la oportunidad de tener el tiempo para dedicarme a sentarme y leer su obra, particularmente su novela. Y el día de hoy quiero platicarles una serie de libros de manera rápida y somera con la única intención de ofrecerles una pequeña palabra al respecto y que a partir de ahí ustedes puedan animarse a adentrarse a esta lectura. Cabe decir que Javier Sicilia es un escritor de, digamos, inspiración mística. Sus textos, tanto su poesía como su novela, tienen una inspiración tanto mística como política y particularmente las obras que les voy a referir el día de hoy, que son, como les digo, sus novelas o algunas de ellas, pues muchas tienen esta inspiración en personajes históricos que él novela a partir de que son, digamos, personas que han vivido un proceso espiritual bastante fuerte, místico, a partir de lo que en el cristianismo se le domina como noche oscura, siguiendo al místico San Juan de la Cruz, pero que también puede llamarse pues esta parte apofática negativa de obscuridad, en otras palabras, la cruz. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, como les digo, esto es para que ustedes puedan animarse a la lectura de estos libros y vamos a iniciar con uno de sus más famosos que es El Bautista. Este pequeño libro que en esta ocasión el que tengo aquí es el editorial de bolsillo, pero que tiene otras ediciones en otras editoriales. originalmente se publicó en 1990 y este libro además le valió un premio, un premio a Javier Sicilia. Este texto, como claramente su nombre lo dice, inclusive pues aquí la imagen de este icono, pues es un libro inspirado en la vida de Juan el Bautista, predecesor de Jesús y lo que digamos este libro narra en una clara inspiración de otra novela escrita por Lanza del Basto, que Lanza es un gran inspirador para Javier Sicilia. Javier es quien trajo a México todo el pensamiento, la filosofía, la espiritualidad de las comunidades del Arca, fundadas por Lanza del Basto, quien a su vez fue discípulo de Gandhi y escribió un libro titulado Judas, inspirado en el personaje evangélico de Judas, Judas quien traiciona a Jesús. En esa misma tónica, Javier Sicilia nos presenta aquí una novela entonces inspirada en la vida de Juan el Bautista y pues nos cuenta como todo el proceso de transformación, obviamente es novelado, no aparece en los evangelios, él digamos como que complementa estos fragmentos que no aparecen en el evangelio, pero que sí nos brinda de cierta manera una aproximación a lo que este personaje pudo haber estado sintiendo, su proceso personal, su relación con Dios, su encuentro con Jesús, cómo todo esto fue transformando su problema, digamos su enfrentamiento contra los poderes de la época, tanto políticos como religiosos, y como todo el mundo sabemos, cómo termina siendo decapitado, ¿no? Según la historia evangélica, a partir de Herodes, que tiene este problema porque Juan el Bautista denuncia este matrimonio ilegítimo que Herodes tiene con la esposa de su hermano y también pues entonces es la hija quien conocemos esta historia, está danzando y Herodes le encanta la danza, le dice pídeme lo que quieras, la hija va con la mamá y ya le dije pídele la cabeza de Juan, Herodes no se había atrevido a matarlo a pesar de que claramente pues era su enemigo, pero le tenía un cierto respeto y además temía que el pueblo se sublevara hasta que finalmente pues por esta petición termina decapitándolo y esto pues detona también en Jesús de Nazaret todo un proceso, entonces la verdad es que la novela vale muchísimo la pena, se los recomiendo, como les digo pues ofrece de cierta manera también una mirada interna a lo que está viviendo el propio autor, o sea también hay mucho de Javier Sicilia aquí adentro en esta novela, se lee de manera muy ligera, avanzada, o sea que se avanza de manera accesible, pero al mismo tiempo sí arremete con muchas nociones clásicas de la religión, del cristianismo y nos invita a una profunda reflexión en torno a la fe. Este fue pues entonces el primer libro, el segundo ya esto quizás es un poquito más a título personal, pero creo que fue de los que más me gustó que se titula El reflejo de lo oscuro, en esta ocasión pues editado y publicado por el Fondo de Cultura Económica y este libro de Sicilia que como les digo en lo personal quizás de los que tienen que ver, de los tres, cuatro que les voy a comentar que tienen que ver con esta, retomar un personaje histórico de la tradición cristiana para hacer una novela a partir de su vida, a mí en lo personal este me movió mucho, el personaje que va a narrar aquí Javier Sicilia es Jacques Fèche, un personaje quizás bastante desconocido por, digamos no es como Juan el Bautista, que todo el mundo, incluso los no cristianos, saben quién es. Jacques Fèche, por el contrario, es bastante desconocido, él fue un joven francés que alrededor de los años 50 del siglo XX, de 1950, él a sus 24 años, habiendo llevado una vida bastante desordenada, volcada pues al disfrute, pero siendo él también un joven con algún tipo de problemática, por ejemplo, que tenía una problemática hormonal, una problemática de crecimiento, pero también con una familia bastante rica, bastante adinerada, que no le prestó mucha atención, con padres divorciados, en fin, o sea, como una dinámica familiar difícil, le lleva paulatinamente a querer escaparse de todo eso, comprar un velero e irse a navegar por los mares del sur, pero no tenía el dinero, para eso planea cometer un asalto, lo comete, pero sale mal y termina asesinando a un policía, esto lo atrapan y esto pues le vale la condena a ser guillotinado. Sorprendente que en los años 50 en Francia todavía existiera la guillotina, pero es verdad, es un proceso que se alarga, terriblemente, porque se convierte en un proceso público bastante, digamos, se vuelve viral, como lo diríamos hoy en día, porque los sindicatos policiales obviamente quieren su cabeza, pero Jack Fetch comienza a tener una conversión bastante fuerte dentro de la cárcel, él era totalmente indiferente, incluso ateo, pero comienza a tener una conversión gracias a la propia experiencia, pero bajo el acompañamiento de dos personajes que son fundamentales, que son el capellán de la cárcel que era un sacerdote dominico y el abogado defensor de Jack Fetch, que era un abogado converso, homosexual converso al catolicismo y estos dos lo acompañan en un proceso de conversión bastante fuerte al grado que todo este caminar dentro de la cárcel se detona en Jack Fetch, esta transformación interior que les lleva a un encuentro profundo con Dios y asumir su propia muerte con otro sentido. Entonces aquí Sicilia nos ofrece una novela magnífica que en lo personal pues creo que ayuda a conocer a este personaje bastante poco conocido comparado quizás con otros en el mundo católico, pero que cada vez más vale la pena reconocerle. Entonces este es el reflejo de lo oscuro. Después viene un libro mucho más breve, pero que igual me parece bastante bueno, que se titula Viajeros en la noche, en este caso editado por la editorial Jus. Es, como les digo, mucho más breve, pero no por eso menos fuerte, menos potente en también lo que nos narra. En esta ocasión está inspirado en la vida de Charles de Foucault, este monje, por decirlo así, itinerante que vive en el desierto del norte de África, por allá Argelia y todas estas partes, que además pues implica también un contacto fuerte con el conflicto que tienen con Francia, cosa que es paralela al libro anterior con Jacques Fèche, que es más o menos esa época. En este caso Charles de Foucault pues vive todo un proceso, es un personaje también importante en la mística, en la espiritualidad cristiana católica del siglo pasado y sin embargo pues en este caso está inspirado en su obra, pero como tal no nos cuenta su historia, aunque perfectamente sabemos de quién se trata y así lo dice el propio Sicilia. Y entonces cuenta pues esta historia entre este sacerdote que tiene un pasado militar y que termina viviendo incluso con los Tuaregs en los desiertos del Sahara, pero pues está este conflicto con Francia porque pues Argelia está buscando su independencia, se encamina a este sacerdote, este monje junto con algunos otros militares, aunque él ya es monje, pero pues es el único que respetan en el área de los sacerdotes, entonces le piden que acompañe en este proceso de negociaciones con una de las tribus Tuaregs y pues termina pues narrando toda esta aventura bastante escalofriante, bastante fuerte, una aventura de guerra donde mueren muchos a través de enfrentamientos en el desierto y cómo pues llega finalmente a su destino donde tiempo después es asesinado por digamos el parte de este conflicto armado, ¿no? y bueno este libro entonces titulado Viajeros en la Noche también muy recomendado. Vamos ahora a un libro especial que en lo personal me pareció estupendo, quizás de los que narran de los que han dicho hasta ahora es de los que más me han movido justo por su por su acercamiento a lo que nos toca aquí en México. Si se dan cuenta los textos anteriores tanto el inspirado en Juan el Bautista como en Chas de Foucault o en Jacques Fèche, pues bueno, son otras geografías, las novelas son magníficas, pero en cambio esta acontece en México y se titula La confesión, el diario de Esteban Martoros, es este en Editorial Yous. Este libro es especial porque como tal no fue escrito por Javier Sicilia aunque aparece titulado con él como la autoría. Lo que pasa es que el tal Esteban Martoros que sí digamos existió fue un sacerdote mexicano muy amigo de Javier Sicilia que comienza a escribir un diario espiritual cuando el obispo le pide ser párroco de una pequeña parroquia cerca en Morelos cerca de Cuernavaca de Ocotepec y toda esta parte de Morelos que es donde por cierto habita Javier Sicilia por eso se conocen entablan una relación Esteban Martoros era un sacerdote más bien de confesionario nunca había sido párroco y es interesantísimo cómo se van cruzando las historias de Javier Sicilia con Esteban Martoros y además todo el drama del padre Maciel fundador de los legionarios de Cristo y la hermana del padre Maciel que estos dos personajes van a entrar en relación con Esteban Martoros lo que sucede es que que Martoros comienza a escribir un diario comienza a tener una serie de experiencias fuertes de desolación de abandono se va cruzando con una serie de tragedias de la comunidad que tiene que ver con el alcoholismo la violencia entre los jóvenes las pandillas las drogas que tiene que ver con una violación sexual bastante intensa que también a Esteban Martoros le detona un proceso durísimo y y finalmente pues acaba falleciendo este sacerdote pero deja este diario el cual le entrega a Javier Sicilia para que lo queme pero Javier como nos cuenta en el prólogo no se atrevió a hacerlo después de haberlo leído y asume las consecuencias lo retoca lo trabaja y decide publicarlo con como les digo con algunos retoques algunos complementos pero pues es este entonces la confesión el diario de Esteban Martoros un libro bastante bastante importante sobre todo para el público mexicano vale mucho la pena tenemos posteriormente el otro libro que se titula El fondo de la noche en esta ocasión lo tenemos de la editorial Mondadori es un libro que que Javier lo tenía ya escrito el borrador a inicios del año 2011 cuando acontece el asesinato de su hijo que comentaré a continuación con el último libro que hablaré en cambio este pues termina publicándolo y se trata de la historia por decirlo así o una novela a partir de este franciscano Maximiliano Colbe que que llega a los campos de concentración a Auschwitz y es famosa su historia porque él da la vida en lugar de otro prisionero ¿no? los nazis iban a justiciar o iban a matar a un prisionero y Colbe dice que no que lo maten a él lo asesinan y entonces Javier Sicilia se vale de estos acontecimientos obviamente pues como todas las novelas pues investiga y crea una historia a partir de todo esto nos presenta la vida interior de Maximiliano Colbe en el campo de concentración todo su proceso su enfermedad finalmente su asesinato y toda una serie de personajes que van a aparecer alrededor de la historia es bastante dura es bastante cruda pero nos presenta la realidad de los campos de concentración nazi y entonces pues es una novela que recomiendo muchísimo además me gustaría citar un pedacito del prólogo por decirlo así o de lo que titula aquí como nota que escrita por Javier Sicilia meses después del asesinato de su hijo y esto nos lleva a conocer un poquito a entender algo que quizás ustedes en este momento se están preguntando y es ¿por qué Javier elige esta serie de personajes por ejemplo Juan el Bautista decapitado Jacques Fèche guillotinado Maximiliano Colbe muerto en campo de concentración Charles de Foucault asesinado en el norte de África debido al enfrentamiento entre lo que le llaman algunos pues esta resistencia islámica contra las tropas francesas ¿por qué? y fíjense aquí en la nota antes de la novela nos dice en mi caso lo que desde niño padecí como la visión en la visión el misterio del mal y la luz del misterio de la encarnación y la resurrección y he tratado de dar forma en la escritura se ha encarnado de forma espantosa en mi presente la visión se ha hecho forma en mi carne cuando miro mi obra desde este presente cuando desde allí veo la visión que me ha acompañado desde la infancia el terror me invade el fondo de la noche cuya penúltima versión dejé lista antes de mi viaje a Filipinas donde le avisaron a Javier que su hijo había sido asesinado está en esa línea del horror y de la sacralidad de ese saber oscuro donde los acontecimientos terribles y dichosos del ayer y del mañana se entremezclan en el presente del texto para revelarnos el peso profundo no visible de nuestra realidad Javier es por lo tanto un escritor que ha vivido en carne propia esto y que nos presenta una faceta de la mística que para la sensibilidad de la espiritualidad actual no nos encanta una mística oscura una mística de la entrega de la ausencia de Dios del misterio totalmente oscuro sin forma sin sabor sin sentido que aplasta a la persona que lo experimenta llevándolo dentro de las circunstancias ¿no? un chas de Foucault asesinado Juan el Bautista decapitado Jacques Fesch guillotinado Esteban Martoros muerto por una enfermedad en medio de una situación espantosa y bueno Maximiliano Colve en el campo de concentración y el mismo Javier Sicilia lo que está experimentando en ese momento que escribe estas palabras que les leí con el asesinato de su hijo finalmente entonces la última novela que es literalmente la última que escribe Javier que se titula El deshabitado este libro titulado tanto por Grijalvo como por proceso que es la novela más extensa que aquí nos narra ya como tal el libro o digamos todo el proceso que vive Javier Sicilia desde el momento en que recibe la llamada en las Filipinas que le dicen que su hijo ha sido asesinado cuenta toda la historia por lo tanto de este asesinato cuando regresa a México cuando está además en las comunidades del arca cuando hace todo el movimiento por la paz por justicia y dignidad los diálogos con Marita Zavara con Felipe Calderón aparece personajes históricos como Pietro Ameglio como Raúl Vera aparece Gustavo Esteva aparecen Jan Robert vaya un montón de personajes el propio Andrés Manuel López Obrador digamos en todo lo que está pasando en ese momento y bueno es lo que tenemos Enrique Peña Nieto y cuenta pues los diálogos que hubo en Chapultepec la vez que fueron a Tijuana la ocasión que estuvieron también en Washington y entonces pues tenemos una novela donde Javier pierde todos los pelos que le quedaban en la lengua sin pelos en la lengua lo dice todo lo dice de una manera transparente brutal es un libro que en lo personal si bien los demás también te te implican te mueven te retuercen internamente por el trasfondo sociopolítico pero también espiritual que estás experimentando a través de sus novelas este libro la verdad es que yo lo tuve que leer lentamente y me provocó una serie de indigestiones por lo que estaba viviendo porque narra todos los males de las víctimas por la guerra contra el narcotráfico en México los desaparecidos las madres los colectivos de búsqueda es verdaderamente un libro que vale la pena leerse creo que cualquier mexicano cualquier mexicana en el presente debería ser un libro obligatorio una novela que expresa los horrores de nuestro tiempo desde la mirada de alguien que los ha vivido en carne propia y que además no solamente se aisló después de la tragedia que vivió su familia sino que se acuerpó con otras y otros para organizar comitivas de búsqueda para exigir justicia y trabajar por otras estrategias que lleven a México a otro camino Javier Siciela en la actualidad ya no escribe ni novela ni poesía lo cual surge a partir de este gran silencio al cual se exilia a sí mismo porque a partir de la muerte de su hijo dice ya no hay palabras que pueden expresar este horror dejo de escribir poesía y posteriormente pues escribe esta novela y con esto deja de escribir estos géneros para dedicarse más al periodismo y otras cosas no sabemos que nos ampare en el futuro pero entonces lo que quiero pues ahora invitarles a través de esto pues ver breve comentario ¿no? de estas novelas pues es a que las conozcan por ustedes mismas y mismos que se animen a leerlas es una obra densa cruda pesada pero literalmente muy bella muy digerible pero al mismo tiempo pues te remuerde todo internamente pues bueno de mi parte es todo soy Elias González agradecerles por su tiempo al blog Amanecer estamos en contacto un saludo y muchas bendiciones agradecerles ¡Gracias!